Sé que muchos de vosotros no me seguís en Instagram. Allí vais a encontrar fotos de mi setup, de mi vida privada e incluso de la hamburguesa que me comí anoche. Pero lo que no puedo dejar pasar es que no me sigas en Twitch. Estamos haciendo directos a diario en Twitch. Tienes los enlaces en la descripción del vídeo y, por cierto, ¿he dicho ya que era en Twitch? Ahora sí, vamos allá. ¡Gilipollas! Muy buenas, soy de AceropG y hoy estamos en RAS. Me encuentro en mi servidor privado porque en el último vídeo hicimos el update de marzo donde el plato fuerte eran las cámaras CCTV y la Computer Station, ¿no? Pero bueno, en aquel momento solo habían un par de cámaras y ya os dije que tenían pensado poner un montón de cámaras, ¿no? Al final han puesto alrededor de 28 cámaras, depende de los servidores, ¿no? Porque ya sabéis que algunos servidores son más pequeños de tamaño y, bueno, pues no respawnean todos los monumentos. Pero bueno, aproximadamente unas 28 cámaras y de eso va este vídeo, ¿no? Nos vamos a sentar en la Computer Station, vamos a ir viendo todas las cámaras, a ver qué jugo le podemos sacar a cada una y vamos a ir poniendo el identificador en pantalla porque eso es lo que necesitáis para ver esa cámara en el juego, ¿no? De todos modos, yo en la descripción del vídeo os voy a dejar todo apuntadito para que vengáis al vídeo, copiéis la cámara que os interesa y la peguéis en el juego que así pues es más rápido, ¿no? Además es como lo he hecho yo, así que vamos a sentarnos. Bueno, también quiero explicar que en el último vídeo dije que no se podían borrar las cámaras. No lo he chequeado, no sé si en aquel momento no se podía porque yo estaba en el Stagging Branch pero ahora si queréis borrar una cámara pues simplemente veis que se resalta la X, pues eso, ¿no? Le dais a la X y borráis cámara. Bien, vamos a empezar con la primera, dos cámaras de la cúpula, ¿no? La primera, pues bueno, esta la enseñamos en el vídeo anterior, se ve en la refinería, una cámara muy útil si vivimos cerca, ¿no? Vamos a ver la segunda cámara de la cúpula, bueno, una cámara superior, se llama Down Top. A mí personalmente pues no me dicen mucho. No me preguntéis por qué, pero en algunos servers he conseguido ver las cajas. En este concretamente no se ve nada, esta cámara me parece totalmente inútil. Bueno, un poco útil quizá que se escuchen pasos y todo eso, ¿no? Pero poco más. Vamos con la siguiente cámara. Bandit Camp se llama Casino. Esta es muy interesante si vivís cerca de la Bandit Camp porque se escucha hasta cuando la gente apuesta si gana o pierde, ¿vale? Así que puede haber alguien aquí haciendo apuestas interesantes de scrap. Y nada, pues le podemos pegar un asalto cuando salga, ¿no? Siguiente cámara. Town Weapons. También muy interesante porque aquí es donde se compran la LR, la M39, la M92, ¿no? Así que si vivimos por aquí cerca, muy interesante también. Bueno, no saben lo que está comprando, pero bueno. Bueno, si compro una LR se la pondrá a la espalda, así que quizá hasta lo vemos, ¿no? Siguiente cámara. Airfield Garage, ¿vale? En el aeropuerto o el aeródromo, ¿no? También una cámara muy interesante. Tenemos la refinería de aceite y la recicladora. Además, lo de los fusibles está muy cerquita. Quizá podríamos escuchar algo, ¿no? De alguien intentando hacerlo de las tarjetas poniendo el fusible y todo eso. Así que está bien. Bueno, vámonos con la siguiente. Empezamos con la petrolera pequeña, ¿vale? A este la han llamado Oil Rig 1 Dock, ¿vale? Que sería el embarcadero. Vamos con la siguiente. Oil Rig 1 L1, ¿vale? O sea, planta 1. Esta sería Oil Rig 1 L2. Ya lo vemos aquí, L2. No muy interesante esta cámara, pero bueno. Algo es algo. Oil Rig 1 L3. Menos interesante todavía, ya ves tú. Las tarjetas verdes. Y más para arriba, Oil Rig 1 L1, ¿no? No he encontrado ninguna cámara que se vea... Bueno, en realidad sí que hay una. Hay una cámara que se debería ver el Chinook, ¿vale? Pero, por ejemplo, en este server a mí no me la ha cargado. Entonces no sé si ponerla o no ponerla. Yo he optado por no ponerla porque como van haciendo actualizaciones continuamente, a lo mejor este mes la podéis usar y al mes que viene no. Así que yo he optado por no ponerla, ¿no? Vamos con lo siguiente, gente. Nos vamos a la petrolífera grande, ¿vale? Oil Rig 2 Dock, ¿vale? O sea, el embarcadero. Vamos a ir subiendo. Aquí hay un montón de cámaras. A mí personalmente me parecen que hay un montón de cámaras que no valen para nada. Pero bueno, vamos a ir viéndolas. Oil Rig 2 L1. Esta está interesante, ¿vale? Porque se ve toda la movida de por dónde tiene que subir la gente. Así que esta sí que está bastante interesante. Oil Rig 2 L2. ¿Vale? Se ve la subida por ahí. Oil Rig 2 L3. ¡Joder, macho! Es que esto... Aquí en esta planta hay dos cámaras. Es esta y esta que sería la Oil Rig 2 L3B. O sea, L3 a la anterior. L3B esta. Vamos a ver qué más. Oil Rig 2 L4. Bueno, una cámara bastante purri. Oil Rig 2 L5. La zona de las tuberías. Y aquí en la planta 6 hay cuatro cámaras, gente. Oil Rig 2 L6A. ¿Vale? Muy interesante. Se ve el Chinook. La L6B. No se ve el Chinook, pero se ve si llega el Heli. La L6C. También interesante. Se ve el Chinook. Y la L6D. Que se ve la puerta de las tarjetas rojas. También muy interesante, ¿no? Luego por encima tenemos Oil Rig 2 L1. Que sería una cámara muy alta. Donde se ve la zona del helicóptero. Y luego, ojito con esto. Porque lo que tenemos ya. Bueno, tenemos esta toma. Que bueno, no se ve la caja ni nada. Solo se ve eso. Esto es por si hay alguien por ahí campeando. Lo que sea. Pero bueno, como yo os he comentado al principio. Pues a mí me parece que hay muchas cámaras que son... No sé. Hay algunas muy interesantes. Pero otras que bueno, pues están ahí, ¿no? Bueno, vamos con la zona de las ruinas, gente. Tenemos aquí la Chill Zone, ¿vale? Que le han llamado Compound Chill. Que bueno, pues no decía gran cosa, ¿no? Aquí poco puedes ver. Luego tenemos la Compound Music. Por si hay alguien haciendo una rave y te quieres apuntar. Yo que sé. No tiene mucho sentido. La Compound Crude. Que esta está muy bien. Porque también está ahí la refinería. Aunque bueno, las ruinas no son tan sencillas, entre comillas, de hacer trampitas como... Bueno, sí, si jugáis en equipo, sí, ¿no? Pero si jugáis solo es más difícil que los bandidos. Así que yo prefiero la zona de los bandidos. Y luego tenemos esta que también es interesante. Donde están unas cuantas tiendas que le han llamado Compound Street. Bueno, no lo sé, gente. Esto ya, pues... A gusto del consumidor, ¿no? A mí personalmente hay unas cámaras que me molan mucho, ¿vale? Como son... Ojo a la carga de texturas cuando sales de la Compound... Uy, Compound, digo. De la Computer Station. Joder, que me estoy liando. He repetido el vídeo este como 30 veces, gente. Así que... ¿Me he equivocado? No pasa nada. Se queda ahí. Bueno, pues eso. Que os estaba comentando. Que hay un montón de cámaras. Para mí hay muchas que son... Un poco raras. Pero claro. Con los putos locos que hay jugando a RAS. Pues ya me diréis, ¿no? Clanes de... Yo qué sé. 15 personas que se van 10 a 1 a Petro. Y hay uno en casa. O dos. Mirando desde la Computer Station. Varias plantas para ver si viene alguien y tal. Bueno. Aquí esto va como va, ¿no? Cada uno se lo toma como quiere. A mí me parece personalmente que hay unas cuantas... Cámaras que están muy bien. Y otras cuantas que para mí son de relleno, ¿no? Así que ahí lo tenéis, gente. Habéis ido viendo los nombres. Pero, como os he dicho antes, en la descripción tenéis todo apuntadito. Y es simplemente copiar en un lado y pegar en otro. Así que... Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!